La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esto sucedió hace unos meses. A principios de enero, mi mujer y yo estábamos en la cocina preparando la comida y charlando. Nuestra hija de 5 años estaba en el salón, viendo la televisión. No había nadie más en casa. Vivimos en un piso de dos dormitorios y la distribución de la casa nos permite ver un poco del pasillo y el recibidor que hay fuera de la puerta de la cocina. Mi mujer estaba cortando comida y yo estaba sentado detrás de ella. Mientras hablábamos, empezó a darse la vuelta para mirarme. Pero se detuvo a medio camino, mirando fijamente la puerta de la cocina. Se quedó completamente paralizada y recuerdo que le pregunté ¿Qué pasa? Soltó un fuerte grito ahogado y yo también miré instintivamente hacia la puerta. Vi brevemente lo que parecía una persona doblando la esquina hacia el salón. Fue muy rápido, pero estaba seguro de haber visto a alguien. Me entró el pánico. Mi pensamiento de inmediato fue Mierda, alguien entró. Mi hija está sola en el salón. Lo único que se me ocurrió hacer fue tomar un cuchillo y gritarle a mi mujer que llamara a la policía. Salí corriendo al pasillo y entré en el salón. En el salón no había nada. Mi hija estaba sentada en el sofá viendo dibujos animados. Me miró y me preguntó ¿Qué pasa? Con expresión confusa. Eso sí, tengan en cuenta, yo tenía un cuchillo en la mano y probablemente parecía loco. Intenté disimular y le pregunté si había visto a alguien entrar en la habitación. Me dijo que no, que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Busqué en el salón y en el resto de la casa. No había señales de robo. Las ventanas estaban cerradas y vivimos en el tercer piso. Si alguien hubiera intentado escapar por ahí, habría caído muy mal. Revisé por todas partes. Armarios, detrás de las cortinas, la puerta principal. Nada. No había señales de entrada y la puerta principal estaba totalmente cerrada y no oímos a nadie entrar. Todo esto ocurrió en unos diez minutos. Volví a la cocina donde mi mujer estaba llorando. Se había quedado helada y no había llamado a la policía. La calmé, se asustó mucho y ni siquiera podía hablar correctamente. Cuando se calmó, me explicó lo que había visto. Yo, personalmente, solo alcancé a ver algo muy rápido doblar la esquina. Pero mi mujer dice que pudo verlo bien. Dice que vio a lo que parecía una mujer alta, vestida con un vestido de flores y tacones altos, caminando por el pasillo. Sin embargo, ninguno de los dos oímos ningún ruido. Dice que la mujer se detuvo cuando comprendió que la veían. Miró a mi mujer a los ojos y mi mujer jura que la figura se parecía a nuestra hija, pero mayor. Esto ocurrió en cuestión de segundos, cuando ella se quedó paralizada por el shock. Cuando mi esposa jadeó, la mujer se apresuró y dobló la esquina hacia la sala de estar. Yo solo vi esta última parte. Si no la hubiera visto, le hubiera pedido a mi mujer que fuera a terapia o algo así. Pero sé que había algo allí. Nunca averiguamos qué es lo que vimos. Pero sin duda fue el momento más raro de mi vida. Y sé que ocurrió. Quería compartirlo aquí. Esta mañana llegaba tarde del trabajo mientras mi mujer atendía a nuestro hijo de un año que está resfriado. Me preguntó si podía parar en el Walgreens que hay calle abajo para comprarle un medicamento para la tos. No tenía mucha prisa, pero no quería que se quedara sin él. Así que me dirigí allí lo más rápido que pude. Mi mujer y yo hablamos por teléfono mientras conducía y entraba en el aparcamiento. La calle estaba muy transitada y llena de coches. Y mientras me acercaba a la tienda me di cuenta de que una mujer metía a su hijo gritando en el coche justo fuera de la tienda. Mi mujer me estaba recordando qué medicamento comprar mientras yo comprobaba la hora en mi teléfono. Y fue entonces cuando todo se volvió extraño. En cuanto entré a la tienda, mi teléfono se apagó y se cortó la llamada. La puerta corrediza se cerró tras de mí y toda la tienda estaba vacía. La iluminación era diferente a la que estaba acostumbrado. Fluorescente y fría. No había nadie en la entrada ni en ninguno de los pasillos que podía ver. Me di la vuelta para mirar fuera. No había ningún coche en la calle. Ni siquiera la mujer que estaba allí hace 5 segundos. Dije hola dos veces en voz alta como si me encontrara en una película de terror. Toda la tienda estaba en silencio y voy a coger mi teléfono de nuevo para filmar esto en caso de que nadie me creyera. Y por supuesto, no se enciende. Doblo a la esquina por un pasillo cualquiera y de repente… Hay gente. La iluminación ahora es diferente y más cálida. Incluso había música. Me giro para mirar al frente y hay un cliente en plena transacción con una cajera. Mi teléfono vuelve a funcionar y mi mujer me llama. Me dice que todo se silenció durante la llamada y luego se cortó. Me quedé parado un minuto y me di cuenta de que no podía hacer nada más que comprar el medicamento y seguir con mi día. No supe si se trató de un fallo en la realidad, de una extraña coincidencia en el tiempo o de algún extraño universo paralelo. Pero lo único que sé es que fue muy raro y que no supe a quién contárselo. No. 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 No.